Arrancamos el jueves a las 9 de la mañana, la ronda clasificatoria, teníamos 4 partidos. Había dos zonas, la zona A que tenía 5 equipos, la zona B que tenía 4 porque en el último momento se bajó un club, el cual no va a poder por dos años jugar porque es como una multa que le hace a la Confederación. El primer partido lo jugamos el jueves a las 9 contra Yaguareté B de Corrientes. Empatábamos 0 a 0, era el primer partido, ahí jugaban un poco los nervios, la ansiedad. Pero bueno, 0 a 0. Después a la tarde, jugamos a las 5 de la tarde contra Curne, que es un equipo de Chaco, que fue el equipo que quedó segundo, perdió la final contra Ulrecian de Rosario. Bueno, contra Curne nosotros perdimos 3 a 2, fue un partido bastante duro, íbamos perdiendo, lo dimos vuelta, después ya nos hicieron dos goles, ya contra este equipo nos habíamos enfrentado el año pasado y sabíamos que era un equipo duro. Después de ahí jugamos el viernes a las 8 y media de la mañana contra Robin de Paraná, que nosotros lo conocíamos porque hasta el año pasado estuvieron en la asociación y perdimos 2 a 1. Bueno, tanto contra Curne como contra Robin fueron los dos únicos partidos que perdimos y solamente por un gol de diferencia, o sea que no fue tanta la diferencia. Y después, bueno, teníamos que jugar a la tarde contra Salto Grande de Concordia y estábamos obligados a ganar. Bueno, y empatamos, íbamos perdiendo 1 a 0, empatamos 1 a 1, bueno, y fue medio una desilusión porque sabíamos que íbamos a tener que jugar por el descenso. Y a último momento, cuando terminó el partido, nos enteramos que Yaguareté B tenía dos puntos, igual que nosotros, y que teníamos que esperar el resultado de Yaguareté contra Curne, que jugaban a las 8 y media de la noche. Y si Curne ganaba por un gol de diferencia, íbamos a penales a las 10 y media. O sea que nos quedamos de las 6 de la tarde hasta las 10 y media esperando. Y bueno, por suerte, Curne, que hicimos todos hinchas para Curne, le ganó 2 a 0, así que clasificamos cuartas, lo que nos llevaba a jugar el sábado a las 10 de la mañana contra Sarmiento de Chaco. El que ganaba ese partido mantenía la categoría. Así que fue un partido muy duro, pero que lo supimos llevar bastante bien y ganamos 3 a 0. Así que ahí fue puro festejo porque cumplimos el objetivo que nosotros queríamos, que era mantener la categoría. Y después de ahí, recién jugamos el domingo, a las 10 de la mañana, contra el Majunior, igual que el año pasado, por quinto y sexto puesto. Así que era, como es medio el clásico de la zona, era un partido que esperábamos jugar. Y bueno, le ganamos 3 a 0. Un resultado muy bueno, muy cómodo. Así que bien, la verdad que muy bien. Bueno, así que en lo deportivo, genial. Y también, bueno, esta clase de torneos en los cuales tienen la posibilidad de participar, siempre también sirve para unir al grupo, ¿no? Siempre son experiencias distintas. Contanos, María Luz, bueno, es la primera vez junto a un par de compañeritas que les toca jugar. Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué les motiva justamente a participar de esta clase de torneos tan lindos? Bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable, que muchas veces la queremos tener. Y más que nada porque es muy lindo, aprendes muchísimo de tener una categoría mayor y saber que de ahí algún día vamos a llegar a jugar contra ellas. La verdad que todas la pasamos muy linda, nos integramos muy bien. Y nos tocaron días bastante lindos, menos hoy y domingo, que estuve lluvioso, pero por lo menos los partidos se pudo llevar bien a cabo. Y más que un poco de agua en la cancha no había. Pero la verdad que inolvidable, muy lindo. Lore, te hago la última. En cuanto a las instalaciones ahí en Concordia, ustedes nunca habían ido para allá. ¿Cómo lo vieron? Porque ellos eran los organizadores de este torneo, de este campeonato en realidad. Bueno, en cuanto al club en sí, es un club hípico de Concordia. Es un club muy grande, lindo. Pero la cancha está enfrente del predio principal. Es como un anexo del club, una cancha relativamente nueva, sintético de arena. Lindas instalaciones, cómodas. La organización del torneo fue muy buena. No tuvimos ningún inconveniente. Al menos eso es la impresión que nos quedó a la mayoría de los clubes. Bueno, tampoco conocíamos la ciudad de Concordia, nunca habíamos viajado. Una ciudad bastante grande, donde algunos contrastes por ahí, algo de pobreza también hay. Pero nosotros estábamos más o menos a 20 minutos del estadio. Y un lugar lindo, tranquilo. Hay muchas cabañas y zonas de hospedaje turístico. Nosotros estábamos en dos hospedajes turísticos que estaban pegaditos. Y una zona muy linda, muy tranquila. Muy bien. Así que, bueno, el año que viene a volver a participar. Sí, por supuesto. Ahora ya decíamos con las chicas ayer cuando volvíamos que qué lástima que hay un solo torneo de estos al año. Pero uno siempre es como que espera, termina el torneo, automáticamente espera a que llegue el del año que viene. Porque son experiencias muy lindas. Vamos a ver dónde nos toca el año que viene. Y por último queremos agradecer al club, a la subcomisión de hockey, que nos apoyó siempre. A Kosti Capovila, que estuvo detrás de todo esto para que tengamos alojamiento, el transporte. A la mutual del club, que nos dio una ayuda económica e hizo posible que nosotros viajemos. Al senador Rubén Pirol, que también nos ayudó a poder concretar este viaje. Y muy especialmente a la pareja de Estela y Víctor Kogel, que ellos, pese a no tener a su hija, ya no está jugando más en el club al hockey, siguen apoyándonos. De hecho, Estela fue como jefa de equipo y fue nuestra mamá postiza por cuatro días. Así que muchas gracias. Y al aire, que nos regaló unas pecheras, nos apoyó con el tema de la indumentaria. Así que muchísimas gracias.